A mí me queda grabado, por ejemplo, que estábamos en un partido de Champions dificilísimo, a lo mejor en Alemania, contra el Bayern o Dortmund, no me acuerdo bien exacto, pero él era como 0-0, primer tiempo íbamos al túnel y era como decir, vamos, portería cero, dale, que no va a entrar nada, usted va a parar todo, los defensas, portería cero, que yo llego, yo voy a meter dos goles y vamos a ganar. 2-0, no sé, 2-1 o lo que fuera. Y usted que iba a salir diciendo, se sentía como en 300. En la película, desde aquí salgo con todo. Y era ese carácter de fuerza, de apoyo a los compañeros, de creer, y no solo de creer, de hacer, porque al final no era hablada, o sea, él decía, voy a hacer esto y lo hacía. Entonces, una de las cosas que aprendí mucho de él fue que nunca lo vi en un entrenamiento en tirar un penal o un tiro libre o algo en broma. Ok. O sea, si la fallaba, no había sonrisa de broma. No, no. La que viene, esa seriedad y eso era lo que hacía la... Compromiso. La diferencia de que, para bromear, después. Pero aquí, o sea, quería ganar todos los partidos, quería hacer esto, todo, entonces era como... O sea, usted sabía que si usted le paraba un penal entrenando o algo, era porque de verdad había hecho un mérito para pararlo, o un tiro libre o algo, porque él no hacía las cosas por vacilar. Bueno, amigos, pues, qué experiencia esta que comenta Keylor Navas. Imagínense las veces que Cristiano Ronaldo hizo esto, que no te puede poner un ejemplo en concreto. Obviamente hay personas como Casillas o Roncero que se acuerdan perfectamente de las cosas, pero Keylor Navas, pues, evidentemente vivió esto en un montón de ocasiones. No es la primera vez que Keylor Navas habla alabando a Cristiano Ronaldo y hay que recordar que aparte Keylor Navas jugó en el PSG donde estaban Neymar, Mbappé y Messi. Y su admiración por Cristiano Ronaldo, porque esta entrevista es reciente, amigos. Pues, esa admiración queda ahí constante, la de Keylor Navas, porque él mismo ya te ha puesto a Cristiano en otras entrevistas como el mejor con el que él ha jugado. ¿Qué te dijo Keylor antes del gol de falta? ¿Sí se puede decir? Sí, se puede decir, no hay ningún segredo. Fue como que él entrenando todos los días conmigo, sabe mi potencial de patear el balón, me ha dicho para correr despacio, que sea sin fuera, y voy a marcar gol. Fue lo que ha pasado. Sin embargo, quería hacer una reflexión en dos cosas que menciona, al final y en esta parte, porque así como vemos aquí que Keylor Navas te dice que Cristiano te hace sentir como que estabas en 300 y que lo podías dar todo, creo que hay una gran lección, amigos. Una gran lección que hemos aprendido en los últimos años con Cristiano Ronaldo, sobre todo a partir de la Juventus en adelante. Habían jugadores tipo Chiellini y Bonucci que te han contado que tener a Cristiano era como ya ir ganando el partido. Y esa fuerza de motivación que te daba Cristiano Ronaldo hacía que sus jugadores rindieran menos porque le dejaban toda la responsabilidad a Cristiano Ronaldo. Eso fue lo increíble que sucedió en la Juventus y lo que compartieron esta clase de jugadores. El efecto contrario a lo que muchos esperarían. Cuando tú ves a Cristiano dices, pues tienes a alguien que tiene un liderazgo increíble y las personas van a estar a su nivel. Pues no, desafortunadamente hay mucha gente que toma como ejemplo a Cristiano, pero así como otras personas toman de ejemplo a otros seres humanos y dicen Ah, pues qué chido, qué genial, qué bonito, qué chévere, qué guay, que esa persona sea así. Suerte, síguelo haciendo. Pero yo voy a seguir en lo mío. Entonces, entender perfectamente cómo transmitir el mal ejemplo es mucho más fácil que transmitir el buen ejemplo. Y creo que es básicamente el reflejo de por qué tenemos que reconocer obviamente que un Keylor Navas ha sido importante como compañero de Cristiano porque a diferencia de otros compañeros como los del United, Keylor Navas cuando escuchaba esto se sumaba al tren de Cristiano. Decía, listo, voy a subirme ahí, me creo lo que me dice, sé que lo va a hacer, sé que lo va a cumplir, voy a estar a la altura del jugador que tengo enfrente. Pero hay otros tipos que no, que desafortunadamente no estaban a la altura. Y este es un deporte al final de cuentas colectivo. Y si bien es cierto, como dice Keylor Navas, Cristiano Ronaldo, cuando te decía que iba a hacer algo, pues lo hace. En el Madrid, él justamente mencionó que iba a buscar ganar la Champions y estuvo intentándolo hasta que por fin lo consiguió. Más allá de que viéramos ciertas ayudas para cierto equipo, Cristiano Ronaldo al final de cuentas consiguió el objetivo que tenía acompañado de esta clase de jugadores como tipo Keylor Navas. Supo confiar en sus compañeros y él ir a la labor en la que él era el mejor de todos. Resolver los partidos, estar ahí, ayudar a cargar con la presión del equipo y a motivarle y llevarlos un paso hacia adelante. Eso es lo que esperábamos de Cristiano en otros equipos. Pero desafortunadamente la gente mediocre no permite que esta clase de personas prospere, amigos. Esa es la triste realidad que nos hemos encontrado. Y sobre todo en el Manchester United, porque Cristiano no era el único caso ahí. Y lo peor de todo es que las personas que son así suelen ser las más arrogantes, suelen ser las peores personas de todas. Por eso lo que estamos viendo en el fenómeno actual, la mayoría de los equipos que supuestamente son grandes están súper mal, pero porque son sumamente arrogantes piensan que sus proyectos son maravillosos, que están haciendo lo correcto y están llenos de tipos que se creen que son súper estrellas y que ya están haciendo lo que tenían que hacer. Cuando en el fondo la mayoría son simplemente jugadores mediocres sin la mentalidad necesaria para trascender en sus carreras, pero sí para trascender en cosas que no son importantes dentro del fútbol. Y la última cosa es la que menciona Keylor Navas de ver a Cristiano Ronaldo en los entrenamientos. Creo que esta es la que más puede subrayar Keylor Navas porque justamente en el PSG pudo vivir lo que es estar con otra clase de jugadores y darse cuenta de que la ética de trabajo de Cristiano la forma en la que él entrena es completamente diferente. Probablemente nunca vayamos a ver un jugador con esa ética de trabajo. Es lo más difícil de igualar en Cristiano Ronaldo. Esa forma de competir y de querer ganar absolutamente en todos los aspectos es lo que sin duda alguna lo llevó hasta lo más alto. Y creo que hay personas que entrenan muchísimo y esas personas te pueden mostrar cómo el simple hecho de entrenar mucho, de hacer algo repetidamente, de intentarlo incansablemente no es una garantía de éxito. No es una garantía de que todo va a salir bien y no es una garantía de que a ti te va a salir lo que a ti te toca hacer de manera correcta. Una cosa es saber hacer cierto remate, hacer bicicletas, hacer ciertos regates y otra cosa es hacerlos en el momento más indicado en la cancha y que pueda darte los resultados correctos a ti y al equipo. Hay muchos jugadores con la capacidad de meter goles de chilena, de meter goles de tijera, de hacer bicicletas, regates fantásticos, pero esto no se trata de tener la capacidad tampoco. Por eso les puse ese clip donde Keylor Navas le dice a Cristiano oye si vas más calmado puedes meter el tiro libre y como Cristiano lo mete. Compañeros así es lo que necesita Cristiano Ronaldo. Compañeros que lo acompañaran en ese proceso, que se sumaran al tren como dijimos y que respetaran también lo que él es y sobre todo confiaran en él. Pero sin dejar de hacer su trabajo que al final de cuentas cuando hemos visto a Keylor Navas siendo un jugador completamente mediocre. Cuando hemos visto a Keylor Navas creerse más de lo que él podría ser. Cuando a diferencia de muchos otros arqueros si alguien podría creerse mucho sería Keylor Navas y si alguien la ha tenido más difícil que el resto simplemente por la nación de la que viene justamente ha sido Keylor Navas porque el que diga que no realmente está mintiendo. Y pues nada amigos grande Keylor Navas todo un ejemplo. Escucharlo hablar me trae un montón de recuerdos es como pasar toda una vida de grandes alegrías y pues obviamente me alegra también escuchar estas palabras que tiene y un honor poderlo haber visto atajar en ese Madrid y haberlo visto acompañar a Cristiano Ronaldo estando a la altura del mejor de todos los tiempos. Así que nada amigos ustedes comentenme acá abajo qué piensan recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!